Hola, soy Susi y ya estás en Labores y Punto. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer las trenzas nudo, y estos son nudos dobles. Esta es la parte del derecho, y esta la parte del revés. Como podéis ver, estas trenzas no son reversibles. Aquí en esta muestra que he tejido, tengo tres dibujos, y se ha repetido una vez entera, y luego hemos tejido medio dibujo que corresponde con la primera parte del dibujo. Como podéis ver, este dibujo es muy largo, ya que se completa cada 32 vueltas, pero no os asustéis, las vueltas son muy repetitivas. Ahora hablaremos de esto. La primera parte del dibujo va desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 16, y la segunda parte va desde la vuelta número 17 hasta la vuelta 32. Para tejer dibujos completos tendremos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 32. Si queremos empezar y terminar la labor de la misma forma, por ejemplo, para tejer una bufanda, tendríamos que tejer todos los dibujos completos, y luego, por último, el último trozo, tendríamos que tejer desde la vuelta 1 hasta la vuelta 16, y entonces tendríamos el principio de la labor igual como el final, que es tal y como queda esta muestra. Antes os he comentado que estas 32 vueltas se repiten mucho. En concreto, tejeremos 6 vueltas distintas para completar este dibujo. No hace falta que anotéis nada, ya que las indicaciones escritas de todo lo que voy a decir las podéis encontrar en la web de laboresipunto.es. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace. Vais a ver que tejer este punto es muy fácil. Vamos a empezar con el paso a paso. En la aguja he puesto un total de 39 puntos. Tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 12 más 1, más 2 puntos de borde. La lana que voy a utilizar, el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 3 o 3,5 milímetros, y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros. Para tejer este punto también necesitaremos una aguja auxiliar. Como hemos dicho antes, el dibujo se completa cada 32 vueltas. Ahora nos vamos a centrar en tejer la primera parte del dibujo, que son las primeras 16 vueltas, y luego tejeremos la segunda parte, que es desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 32. Vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1. El punto de borde lo tejemos del derecho. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos 7 puntos del revés. 1 2 3 4 5 6 y 7 Luego tejemos un punto de derecho. 3 puntos de revés. 1 2 y 3 Y por último tejemos un punto de derecho. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos hacer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos 7 puntos de revés. Luego tejemos un punto de derecho. Luego tejemos un punto de derecho, 3 puntos de revés. Y por último un punto de derecho. Esto lo vamos a seguir repitiendo hasta que nos falten 2 puntos por tejer. Una vez hemos tejido el último dibujo, nos quedan 2 puntos en la aguja izquierda. Tejemos un punto del revés y el punto de borde que lo tejemos del derecho. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 1, para las personas que tenéis más experiencia en la técnica de 2 agujas, os diré que a partir de ahora y hasta la vuelta 16, hay que tejer los puntos como se presentan. Esto lo haremos en todas las vueltas, excepto en las vueltas 5, 9 y 13, que es donde vamos a hacer los cruces de puntos. Quienes no sepáis que significa el tejer los puntos como se presentan, en la descripción de este mismo vídeo tendréis el enlace donde lo explico paso a paso. Ahora voy a seguir con el paso a paso y voy a tejer la vuelta número 2. Empezamos la vuelta número 2 y el punto de borde lo tejemos del derecho. Tejemos un punto del derecho y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de revés. Tres puntos de derecho. Un punto de revés. Y por último tejemos siete puntos de derecho. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos un punto de revés. Tres puntos de derecho. Y esto lo seguimos repitiendo hasta que lleguemos al punto de borde. Una vez hemos tejido el último dibujo, el punto de borde lo tejemos del derecho. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 2, vamos a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 hasta tener tejidas un total de 16 vueltas. Como ya hemos tejido dos vueltas, nos faltan 14 vueltas por tejer. Pero tenemos una pequeña excepción. Cuando vayamos a tejer la vuelta número 5, 9 y 13, las tejeremos de otra forma, ya que ahí es donde vamos a tejer el cruce de puntos. Pero vamos a ir paso a paso. Hemos tejido la vuelta 1 y la vuelta 2. Ahora vamos a tejer la vuelta 3 y la vuelta 4. La vuelta 3 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 1 y la vuelta 4 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 2. Cuando terminemos de tejer la vuelta 4, volvemos. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 4. En este lado es donde estamos tejiendo las vueltas impares. Y aquí es donde estamos tejiendo las vueltas pares. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 y esta vuelta se teje igual como estamos tejiendo las vueltas impares, que es como tejemos la vuelta número 1, pero además en esta vuelta es donde vamos a tejer el cruce de puntos. Vamos a empezar. El punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos 7 puntos de revés. Y ahora bajamos la lana, cogemos la aguja auxiliar y vamos a sacar 4 puntos. Y estos 4 puntos los vamos a poner detrás de la labor. Tejemos 1 punto de derecho. Y ahora vamos a recuperar 3 puntos de los 4 que hemos sacado. 1, 2 y 3. Y estos 3 puntos los vamos a tejer del revés. Bajamos la lana y ahora por último recuperamos el punto que nos queda en la aguja auxiliar y este punto lo vamos a tejer del derecho. Ya hemos hecho el cruce de puntos y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos 7 puntos de revés. Una vez tejidos los 7 puntos, sacamos 4 puntos y los ponemos en la aguja auxiliar. Y estos puntos los ponemos detrás de la labor. Tejemos 1 punto del derecho. Recuperamos 3 puntos y el punto que queda lo seguimos dejando detrás de la labor. Y estos 3 puntos los tejemos del revés. Por último, recuperamos el punto que nos queda. Y este punto lo tejemos del derecho. Y ya hemos tejido el segundo dibujo. Y seguimos repitiendo esto mismo que acabamos de hacer hasta que terminemos todos los dibujos que tenemos. Una vez tejemos el último dibujo, tenemos 2 puntos en la aguja. Tejemos 1 punto del revés y el punto de borde lo tejemos del derecho. Ahora tejemos la vuelta número 6, igual como hemos tejido anteriormente la vuelta 2 y la vuelta 4 y volvemos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 7 y luego la vuelta número 8. La vuelta 7 la tejeremos igual como la vuelta número 1 y la vuelta 8 la tejeremos igual como la vuelta 2. Cuando terminemos de tejer la vuelta 8, volvemos. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 8, queda así. Ahora vamos a tejer la vuelta número 9 y la vuelta número 10. La vuelta número 9 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 5, que es la vuelta en la que hemos hecho el cruce de puntos. Y luego la vuelta número 10 la tejeremos igual como la vuelta número 2, que así es como estamos tejiendo y vamos a tejer las vueltas pares. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 10, volvemos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 11 y la vuelta número 12. La vuelta número 11 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 1, es decir, conforme estamos tejiendo las vueltas impares sin hacer el cruce de puntos. Luego tejeremos la vuelta número 12 y la tejeremos igual como la vuelta número 2. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 12, volvemos. Ahora vamos a tejer la vuelta 13 y la vuelta 14. La vuelta número 13 la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 5 y la vuelta número 9, que son las vueltas donde hemos hecho los cruces de puntos. Y la vuelta número 14 la tejeremos igual como estamos tejiendo las vueltas pares. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 14, volvemos. Vamos a tejer la vuelta 15 y la vuelta 16. La vuelta 15 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 1 y la vuelta 16 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 2. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 16, ya tenemos tejida la primera mitad del dibujo, que corresponde a este trozo de aquí. Este es el lado donde estamos tejiendo las vueltas impares y este el lado donde estamos tejiendo las vueltas pares. Ahora vamos a empezar a tejer la segunda mitad del dibujo, que corresponde a este trozo de aquí. Vamos a empezar. Empezamos a tejer la vuelta número 17. El punto de borde lo tejemos al derecho. Tejemos un punto del revés. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho. Tres puntos de revés. Un punto de derecho. Y ahora vamos a tejer siete puntos de revés. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos un punto de derecho. Luego tejemos tres puntos de revés. Tejemos un punto de derecho. Y por último tejemos siete puntos de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta que lleguemos al punto de borde. Una vez hayamos tejido el último dibujo, el punto de borde lo tejemos del derecho. Para las personas más avanzadas os diré que a partir de ahora hay que tejer los puntos como se presentan hasta llegar a la vuelta número 32. Esto lo repetiremos en todas las vueltas, excepto en las vueltas 21, 25 y 29 que será donde tejamos el cruce de puntos. Vamos a seguir con el paso a paso. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 18, el punto de borde lo tejemos del derecho. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos siete puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tejemos un punto de revés. Tres puntos de derecho. Y por último tejemos un punto de revés. Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos que queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos siete puntos de derecho. Ahora tejemos un punto de revés. Seguimos con tres puntos de derecho. Y luego tejemos un punto de revés. Y esto lo seguimos repitiendo hasta que nos falten dos puntos por tejer. Una vez hemos tejido el último dibujo, tejemos un punto de derecho y el punto de borde que también lo tejemos al derecho. Ahora vamos a tejer la vuelta número 19 y la vuelta número 20. La vuelta número 19 la tejeremos igual como la vuelta 17. Y la vuelta número 20 la tejeremos igual que la vuelta 18. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 20, volvemos. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 21. Y en esta vuelta es donde vamos a hacer un cruce de puntos. Empezamos tejiendo el punto de borde del derecho. Ahora tejemos un punto del revés. Y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Y empezamos directamente haciendo el cruce de puntos. Sacamos cuatro puntos y los ponemos en la aguja auxiliar. Y estos cuatro puntos los ponemos detrás de la labor. Ahora tejemos un punto del derecho. Recuperamos tres puntos de los cuatro que hemos sacado. Y el punto que queda lo seguimos dejando detrás. Tejemos estos tres puntos que hemos sacado del revés. El cruce de puntos siempre se hace de la misma forma. Lo único que cambia es el lugar donde se hace. A continuación recuperamos el punto que nos queda. Y este punto lo tejemos del derecho. Una vez hemos hecho el cruce de puntos, tejemos siete puntos de revés. Y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos queramos tejer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Empezamos el segundo dibujo y empezamos directamente con el cruce de puntos. Y sacamos cuatro puntos. Y los ponemos detrás de la labor. Tejemos un punto del derecho. Recuperamos tres puntos. Y el punto que queda lo seguimos dejando detrás. Estos tres puntos que hemos sacado los tejemos del revés. Recuperamos el punto que queda. Y este punto lo tejemos del derecho. Y a continuación tejemos siete puntos de revés. Esto es lo que tenemos que repetir cada vez que queramos tejer un dibujo a lo largo de la aguja. Cuando lleguemos al punto de borde, volvemos. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Ahora vamos a tejer la vuelta número 22 y esta vuelta la tejeremos igual como la vuelta 18. Cuando terminemos de tejerla volvemos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 23 y la vuelta número 24. La vuelta 23 la tejeremos igual como la vuelta 17. Y la vuelta 24 la tejeremos igual como la vuelta 18. Las tejemos y volvemos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 25 y luego la vuelta número 26. En la vuelta 25 es donde vamos a hacer el siguiente cruce de puntos. Y tejeremos esta vuelta igual como hemos tejido la vuelta número 21. La vuelta número 26 como es par la tejeremos igual como la vuelta número 18. Terminamos de tejer estas dos vueltas y volvemos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 27 y la vuelta número 28. La vuelta 27 la tejeremos igual como la vuelta número 17. Y la vuelta 28 la tejeremos igual como la vuelta 18. Las tejemos y volvemos. Una vez tejida la vuelta número 28, vamos a tejer la vuelta número 29 y la vuelta número 30. En la vuelta 29 es donde vamos a hacer otro cruce de puntos, por lo que esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 21. Y la vuelta número 30 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 18. Las tejemos y volvemos. Por último vamos a tejer la vuelta número 31 y la vuelta número 32. La vuelta 31 la tejeremos igual como la vuelta 17. Y la vuelta 32 la tejeremos igual como la vuelta número 18. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 32, volvemos. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 32, ya tenemos un dibujo completo. Para tener dibujos completos tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 32. Y esto lo repetiremos tantas veces como necesitemos para completar nuestra labor. Si la labor la queremos terminar de la misma forma que la hemos empezado, acabaremos la labor tejiendo desde la vuelta 1 hasta la vuelta 16, que es medio dibujo. ¿A qué es más fácil de lo que parece? Con este punto podemos tejer la labor que deseemos, desde bufandas hasta ponchos, fulares y ropa de bebé. Si os ha gustado suscribiros, darle a me gusta y compartirlo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!